1. Es la una. 2. Son las dos. 3. Son las tres. 4. Son las cuatro. 5. Son las cinco. 6. Son las seis. 7. Son las siete. 8. Son las ocho. 9. Son las nueve. 10. Son las diez. 10. Son las diez. 11. Son las once. 12. Son las doce. 13. El trece gana. El trece gana. 14. El catorce gana. El catorce gana. 15. El quince gana. El quince gana. 16. El dieciséis gana. El dieciséis gana. 17. El diecisiete gana. El diecisiete gana. 18. El dieciocho gana. El dieciocho gana. 19. El diecinueve gana. El diecinueve gana. 20, el 20 gana, el 20 gana 21, el 21 gana, el 21 gana 22, el 22 gana, el 22 gana 30, son 30 euros, son 30 euros 40, son 40 euros, son 40 euros 50, son 50 euros, son 50 euros 60, son 60 euros, son 60 euros 70, son 70 euros, son 70 euros 80, son 80 euros, son 80 euros 90, son 90 euros, son 90 euros 95, son 95 euros, son 95 euros 100, son 100 euros, son 100 euros 0, son 0 euros, son 0 euros